¡Suelo! ¡En vivo! ¡El Musicalísimo! ¡Pasito! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡En vivo! ¡El Musicalísimo! ¡Pasito! ¿Cómo le va, señoras, señor? ¡Familia, gente linda! ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? ¡Qué lindo reencontrarnos! Nuevamente, como todos los sábados, en vivo, a través Censur TV. El 36.4 de Televisión Abierta, el canal 2 de Guío Total, el canal 701 de Bookplay, en el canal 59 del Cable Mediagua, en el Cable de Causete, en mi canal de YouTube, y además, como si esto fuera poco, en todas las redes sociales de nuestro canal y mañana reiteramos nuestro programa alrededor de la hora 10.7. Le doy las muy buenas tardes a nuestro director El Pulpo, Andrés Lencina. ¿Cómo dice que le va, mi amigo? ¿Todo bien? Vamos para el Juanca. El hombre que le pone sonido en la tarde de hoy, Leonardo Javier Cayo, el hombre que le pone buena música también. ¿Quién les habla? Un amigo de todos ustedes, Juan Carlos Elizondo, para compartir una tarde más en vivo de Musicalísimo. Este programa que, bueno, llevo algunos años en la tele presentando artistas, mostrando nuestros valores, aquellos que comienzan, aquellos que no los conoce nadie, aquellos que ya son consagrados, también están en nuestro programa. Es el caso de hoy que, bueno, ya les voy a contar de la historia, parte de la historia que conozco de esta señorita que nos acompaña. Antes, le doy la bienvenida a nuestros amigos, los anunciantes, que hacen posible que nosotros estemos en el aire. Mi amigo Sergio Reina, de la esquina de Cotobés, de calle Mendoza y Agustín Gómez. Los amigos de Chimbas Norte, los hombres del agua, de la zona norte de Chimbas. Taller Metal Rojas, de mi amigo Luisito Rojas y familia. Electrónica San Juan, los amigos que siempre están colaborando con algún premio en nuestro programa. Mercado El Gringo, de calle Alenio El Grano. Panadería Feliciana, los amigos Martín. Mingo y toda la familia, de calle Santiago del Estero 915, sur en Trinidad. Los amigos de la esquina Picante de Trinidad. Récord, rectificaciones. Gracias por estar. El amigo Cayo Sonido, Ale Vic Sonido y Electrónica Ale. Todos juntos hacemos musicalísimo. Bienvenidos a todos. Hoy, 30 de noviembre, estamos finalizando el penúltimo mes del año con nuestro programa. Y bueno, Dios dirá, ¿hasta cuándo llegaremos, no? Sí, señor. Ya estamos agendando el mes de diciembre. Invitados especiales en la tarde de hoy. Sergio Ángel, que ya está con nosotros, en un ratito nos va a cantar también. Bienvenido a nuestro programa. Y quien le voy a presentar es una señorita que está cantando hace aproximadamente un año y ha armado su banda. Hoy no pudo completar todos los músicos por las cuestiones de trabajo, ya lo sabemos. Pero está con nosotros, quiso decir, sí, voy a estar presente. Está con nosotros, le doy la bienvenida musicalmente por primera vez y hacemos el lanzamiento artístico en televisión de Mariana Llanadel. Muy buenas tardes y comenzamos a disfrutar la música de ella. Adelante. Muy buenas tardes para todos ustedes. Nosotros somos Funcio Mal para todos. Y esto dice así. Corremos la mesa, la casa, la silla y nos ponemos a bailar un poquito estos temas. Y le ama luz sin gravedad. Dice así. Solo recordando mientras los segundos van, cuando no sé cómo te volví a olvidar. Baila, llora en la ventana, dibujando tu mirada. Un mensaje es una eternidad. Estoy cansada de desviar. Sin que ir, confundir la realidad. Y no sé qué volverás. Para amarte y esperar. Sin pedirte nada más. Si pudieras ser verdad. Ya no habría oscuridad. Cada mundo, un final y cada amor es. En cada pasado hay una ilusión. Somos tanta gente, sola y diferente. Para amarte, estar contigo hasta morir. Y no sé si volverás. Para amarte y esperar. Sin pedirte nada más. Si pudieras ser verdad. Ya no habría oscuridad. No sé si volverás. No sé si volverás. No sé si volverás. No sé si volverás. Sin pedirte nada más. No sé si volverás. No sé si volverás. Y seguimos con más jóvenes, tú dices sí, dale La llamada de mi ex se titula este tema Para todos los tramposos ahí atrás Tú dices sí A esta hora está llamando a mi ex Ahí me hizo un cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber Y que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta, ya tú no me importas Dale, dale cumbia Un saludito para Emily Para de mí que me están viendo detrás de cámara Las amo Tú dices sí A esta hora está llamando a mi ex Ahí me hizo un cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Y le voy a responder Para dejarle saber Y que No me llames más No me escribas más No me escribas más Porque la vida es muy corta, ya tú no me cortas Y las manos arriba desde casa Con palmas, vamos Muchísimas gracias Presentación En televisión por primera vez La señorita Mariana Yanadel Contame Mariana, bienvenida Muchas gracias Contame tu vida artística Es verdad que hace poquito que empezaste a cantar Sí, hace un año Que me animé Pero bueno Hay en curso el perfeccionamiento Y bueno, hay que darle para adelante Bien ¿Te gusta? ¿Qué género, en definitiva, el que más te gusta? Me gusta todo Me gusta el folclore Me gusta lo melódico La cumbia Me gusta todo, sí Y me he enterado por un pajarito recién Que tenés dos folcloristas ahí atrás Ah, sí Sí, acá atrás tenemos a A Paco Oro Pochi Sus compañeros Son mis compañeros, sí Faltaron algunos músicos Sí, sí Lamentablemente, bueno Por cuestiones de trabajo No pudieron concurrir Pero bueno Acá estamos Firmes como un soldado Sí, señor Bueno, saludos para quién, señorita Cuénteme Bueno, tengo muchos saluditos Para Rocío Piensa en mí De Galería Central Que ella me vistió en este momento Muy bien Un saludito para ella Muchas gracias por los regalitos Y bueno, para mis hijas Para mi papá Para mi mamá que me está viendo Para mis amigas Mónica Para Lali Que me hizo las uñas Bueno Hay mucha Bien Para todos Yo también tengo saludos Para Josefina Figueroa De Villa Argentina En Chimbas Para Mingo Martín Y toda la familia Que son de panadería Feliciana Gracias por estar Para el querido Paco Mercado Que está recuperándose De una intervención quirúrgica Deseo otro mejor Querido Paco Para Emiliano Y sus compañeros De Trabajo De la Pollería De calle Mendoza Y Sarasa Donde me fían a mí Allá en la calle En Trinidad Hay que saludarlos Para Tránsito Y Esther De Rawson Rosa Y Ernesto Dos amigos De muchos años Que están en el Médano de Oro Disfrutando Y compartiendo Nuestro programa Y para Gastón Y familia De Rawson Gastón Y un compañero De Salón Mónica Bien Contame ¿Qué te gustaría Cantarnos ahora? Bueno Ahora venimos Con un temita De Rocío Quirós Se llama Perdonarte ¿Para qué? Así que invito A todo el público Que me siga Desde atrás Con un bailecito ¿Redes sociales? Para que me busquen En redes sociales Mariana Llanadel En Facebook Y en Instagram Igual Perfecto Bueno Seguimos disfrutando La voz de Mariana Llanadel En vivo Aquí en nuestro programa Si tú dices así Las manos arriba Las manos arriba Desde casa Cumbia Súperame Olvídame Y piénsate Solamente con sueños Lo que viviste conmigo Púbicate Que ya no habrá más páginas En la mejor historia Que has leído Con esto me despido Por eso mejor no me llame No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? Parece que vuelvas a fallarme Bebé Tanto que te lo hice Pero no quisiste oír Pero no quisiste oír Súperame Y del avión se te fue Y del avión se te fue Ahí se te fue Cumbia Un saludo Un saludo para Mónica El 264 264-264-068-203 264-506-8203 Ahí está 264-506-8203 Es el número para las contrataciones De Mariana Yanader Que le pedimos Se queda un ratito nada más Vamos a ir en busca de la pausa No se olvide 264-532-3130 Es nuestro mensajero del canal Este canal que bueno Que reitera su programa Mañana a partir de la hora 17 aproximadamente Para disfrutar nuevamente De Musicalicia Pausa Ya volvemos No se vayan Perdonarte La secretaria virtual de Dr. Orlando Balmaceda Les informo que el doctor atiende en Avenida Córdoba 634 Este También se realizan urgencias odontológicas las 24 horas llamando al celular 264-505-7740 Repito 264-505-7740 264-505-7740 El doctor lo espera Gracias Estás en el canal más popular de San Juan Del Sur TV Unión Vecinal Chimas Norte 45 años al servicio de la gente en la distribución del agua potable La institución cuenta con un camping acondicionado para el disfrute familiar o con amigos Actividades deportivas, sociales y culturales Y la gran caminata de la lucha contra el cáncer de mamá Unión Vecinal Chimas Norte En calle Centenario 1138 Oeste Reclamos y consultas al 264-505-8381 Tomemos agua, tomemos conciencia Es el mensaje de su presidente Jesús Daniel Zavala y comisión directiva No tengo nada para comer Tengo que pedir algo Llego pedido Pedido en camino En 5 minutos empieza la serie Tienes un evento Llama a los mejores Sonido Profesional Javier Cayo Cumples de 15 Aniversarios, casamientos Y todo tipo de eventos públicos o privados Años de experiencia avalan nuestro trabajo Sonido Profesional Javier Cayo Y DJ Andimix Llámanos al 264-459-8843 Sonido Profesional Javier Cayo Mercado El Gringo Carnes de novillo Frutas y verduras de primera calidad Los mejores cortes Y una esmerada atención Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano Trinidad Contáctate al 264-513-8044 Mercado El Gringo En la esquina El Cordobés En calle Mendoza y Agustín Gómez En Trinidad El lugar elegido para comer El mejor sándwich a la parrilla Minutas al plato Milanesas a caballo Napolitana Cuatro quesos Sándwich a la plancha Pachatas Pizzas Carlitos Triples Menú Kids También ofrecemos el sanguchazo de vacío Punta de espalda Alto Chori Y el tremendo sándwich de bondiola Con agregados y aderezos Además Bebidas Jugos Cervezas Y la esmerada atención De sus propietarios Y personal especializado El Cordobés En Agustín Gómez y Mendoza Trinidad Electrónica San Juan Alarmas Cámaras Cierres centralizados Controles Llaves de acero RF RF Tecnología Smart Life Parlantes potenciados Convertidores TV Box Componentes electrónicos Controles remotos para TV LED y LCD Soldadores Soldadores Y todas las herramientas Para estudiantes Electrónica San Juan Avenida Córdoba 402 Teléfono 427 4012 Electrónica San Juan Taller Metal Mecánico Rojas Taller Metal Mecánico Rojas Mantenimiento a metalúrgicos y mecánicos en general Mecánica pesada Camiones de carga Máquinas viales Máquinas agrícolas Mantenimientos preventivos Control de flota Chapa y pintura Taller Metal Mecánico Rojas Ruta 20 Kilómetro 4 Santa Lucía Consultas Al 264 544 9475 Panadería artesanal Feliciana Pan Masas Facturas Prepizzas Pan de semillas Semitas Y tortitas Atendida por sus propietarios De lunes a domingo En calle Santiago del Estero 915 Sur Pasando calle Belgrano Trinidad Panadería artesanal Feliciana Rectificaciones Récord La mejor garantía Del buen andar Rectificaciones En motores diésel y nafteros Además Motos en general Responsabilidad Y garantía En todos los trabajos Rectificaciones Récord Atendido por sus propietarios De lunes a viernes Te esperamos en Avenida Alem Y Pedro de Valdivia Teléfono 427 6599 La esquina Récord Electrónica Ale Servicio técnico Nos especializamos En la reparación De televisores LCD LED Y Smart TV Servicio de informática Venta de insumos Reparaciones de netbook Notebook Impresoras Monitores Y actualizaciones De software Electrónica Ale En calle Urquiza 225 Sur Rawson Contactate al 1245 77 5346 La mejor imagen En la mejor televisión De la zona Ahora disfruta De la programación En vivo En todas sus plataformas Canal 36.4 HD Televisión digital abierta Del Sur TV El canal popular Siempre con voz Jamás he querido Tanto Y con tanto amor Como te quiero a ti Este amor Nació bailando Esa misma noche Que te prometí Sabía que canto ¿Sabía que canto también yo? Bueno está con nosotros La señora Norma Usted dirá ¿Qué está haciendo esta mujer ahí? Bueno Se le escapaba el marido Allá en Campo Fuera Y se ha venido a retirar El pendrive El pendrive El pendrive que resultó ganadora El último fin de semana Yo dije Recuerdo Vamos a venir de tan lejos Y me dice Que no es tan lejos 15 kilómetros Ahora de acá hasta Hasta Campo Fuera ¿Verdad? ¿Y colectivo cuánto he hecho? ¿20 minutos? ¿25? Más o menos Depende Si no viene con Con apuro Bueno bienvenida señora ¿Cómo está? Bueno buenas tardes Y les doy gracias Porque Me gané el pendrive Gracias Nosotros le damos gracias a usted Por vernos Por seguirnos Si Todos los sábados Todos los sábados nos vemos Todos los sábados vimos nosotros Que ya acuérdense de nosotros Bien Bueno la gente de Campo Fuera Gracias por estar Este En nombre de Electrónica San Juan Y de Javier Cayo Que es nuestro sonidista Este pendrive está con música Dedicado para usted Para que usted disfrute Y comparta Este La música bonita De Javier Cayo Electrónica San Juan Le regala este pendrive Gracias Por estar junto a nosotros No Gracias a ustedes Y bueno Muchas gracias Para los que han donado Este Depende Muchísimas gracias Bueno Que tengan feliz regreso A su casa Bueno Si no la llego a ver Que tenga un bonito fin de año Y que el año que viene Sea mucho mejor Bueno Ojalá Igualmente para usted Y su familia Gracias Y Muchas gracias Hasta siempre Adiós Bien Le agradecemos a la señora Muy amable Me sigo manejando Con mi micrófono Señor Andrés Me sigo manejando Con el micrófono El mío Que es tuyo A la final Estoy saliendo al aire ¿Verdad? Si Bien Te entrego el micrófono Porque Vamos a seguir disfrutando De la música Precisamente De Este Mariana Que ha venido a cantarnos Un ratito Junto a sus músicos Ella es Del Médano Me decía Mariana Prenda Prenda Si Soy del Médano De Oro Rauso Bien Los chicos También Son del Médano Si ¿Qué se cultiva por allá? De todas clases verduras Todas clases verduras Mejor verduras son de ahí ¿No? Si Bien ¿Y qué han traído? No han traído Ahí le he traído una pata de jamón Que bueno Pero la pata nada más Claro La pata Bien Mariana Este Bueno Espero que Este programa Me decía que te disculparas No te tengo que disculpar nada Te tengo que agradecer que tengas la voluntad de lanzarte al aire en televisión, en vivo Porque una cosa es estar en un show a veces como para comenzar y otra cosa es mostrarse en la televisión De acuerdo No quiero que te asustes pero hay gente de Australia, España, del sur, de Nueva Zelandia, de Miami Y bueno de la Argentina, del sur, del Chubut, la gente de San Juan que nos sigue gracias a Dios a este canal Que es el canal más popular que tiene la provincia de San Juan En TDA Y bueno Este Para que comiencen a conocerte Bien Así que te deseamos toda la suerte Muchísimas gracias Este programa es como el de la Mirta Legrán Siempre da suerte Muchísimas gracias Y vas a ver que te van a comenzar a llamar Reiteramos tu número Para contrataciones 264 506 802 03 Tal cual Mariana Podemos seguir disfrutando de tu música, ¿verdad? Tal cual ¿Qué has elegido? Y ahora voy a hacer un enganchadito de De Yaquita Son dos temitas más Y Perfecto Muy lindo Compartimos la música en vivo De Yanabel Sí, Mariana Yanabel Seguimos como a cumbia Este es un ciumal para todos ustedes Todas las manitos arriba desde casa A ver Con las palmas arriba, las palmas arriba, dale Quiero que levanten la mano Quiero que levante la mano, todas las tibitas y a los novios les cantamos Quiero que levante la mano, quiero que levante la mano, todas las tibitas y a los novios les cantamos Dale, 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 julia Yo no me enamoro ni nada, no me gusta estar controlada Si después te celan todo el día, no me vengan con tontería Por la calle no gritan loca, no confundas esa palabra Soy de barrio y bien atrevida, vamos la piba, la mano arriba Y quiero que levante la mano, quiero que levante la mano, todas las tibitas y a los novios les cantamos Quiero que levante la mano, quiero que levante la mano, todas las tibitas y a los novios les cantamos Oh no, no vayas a llorar si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga olvidar El dolor que tengo, si te haga olvidar Perdóname tú Tu hueso no tenía comparación, tu voz me trasladó a otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón, de repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba, que pensaba esa vez, que me cortaste porque otra vez escuchaste Al otro día lo conocí, la mañana de repente lo fui a consolar Intenté de llamarle, corriendo le fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar Oh no, no vayas a llorar Si te digo la verdad, si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás, que te haga olvidar El dolor que tengo, usted de mi ahora ve Oh ya Muchísimas gracias Juanca, por esta oportunidad de estar acá Muchísimas gracias Se fue nomás, sí señores Está cantando en vivo Mariana Yanadel En Musicalísimo Este programa que se reitera mañana A partir de la hora 17 aproximadamente Bien, vamos a seguir con los saludos Vaya preparando saludos Hay un joven que pidió un micrófono, creo que quiera hablar Quiero, creo que quiera hablar Tengo que saludar a Ivana, Erika, Natalia, Analia, Lucy y Nidia Son las chicas de Millanel Concepción También tengo que saludar a mi amigo, un amigo nuevo Si usted tiene un problema eléctrico de algún ventilador Por lo menos ventiladores seguro que arregla Estoy hablando de Walter Jara El nuevo amigo que tenemos allí en el barrio, Natalia Ocho Lo saludamos a él y a toda su familia Gracias por estar disfrutando también de nuestro programa Saludar a Marita y a su esposo Pepe Castro De barrio Los Salerces También a Mauro, señor amigo del amigo García Y en el nombre de Julia Chena Quiero saludar a toda la gente de Pedernal Que nos ve todos los sábados Bien, saludos Mariana Bueno, tengo un saludito para Rocío, para Mica, para Víctor, para Walter, para todos mis hermanos, para toda mi familia que me está viendo desde casa Para mi suegro, para mi suegro, para mi sobrino, para todos Un beso grande, para todos Bien, el amigo también tiene saludos allá Bueno, me le va a dar un chasqui al amigo Tony Que me llame para convocarlo Que me llame para que vengan a cantarnos Sí, sí, por supuesto 30 años hace que no lo veo ¿Qué le parece? Cuando grabaron Ha vuelto al fuego, ahora sí que está pleno Cuando grabaron aquel cassette de Celia Sí, sí Me acuerdo Bien Lo presenté en la fiesta del esposol también Andaba bien, sí Sí, sí Estuvo mucho Bueno, ¿qué más, amigos? ¿Te quedan saludos? Sí ¿El amigo ahí no va a saludar a nadie? Sí Ya está, perfecto Bien ¿Me vas a cantar algunos otros temas, Cría? Sí Nos vamos a ir con este último temita La miel de tus labios ¿La miel de tus labios se llama el tema? Sí Bueno Yo quiero agradecerte tu presencia Muchas gracias A los chicos también Y darte toda la fuerza necesaria Para que este sea el comienzo Y una etapa nueva en tu vida Con la música Y que bueno Que esta no sea la primera vez Seguramente en el próximo año Te vamos a volver a convocar Y bueno Que tengas todas las ganas De venir, de seguir cantando Y de disfrutar de lo que estás haciendo Sí Y agradecerte, Juanca Por el espacio Y la convocación Para mostrar el talento de Mariana Bueno, muchas gracias Muy agradecido Muchas gracias a ustedes Bueno, el tema se llama La miel de tus labios La miel de tus labios Pero con ese tema La despedimos Cantando a Mariana Yanadel Tiempo de aplausos, señores Y tú dices así Sabes que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti No puedo volverme a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Sabes que te quiero solamente a ti No puedo volverme a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti No me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Solamente a ti Diciéndote algo nuevo crece con placera Sé que moriré en silencio por amarte a ti ¿Quién será que me dé la miel de tus labios? ¿Por qué sabes que te quiero solamente a ti? No puedo volverme a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti No puedo volverme a mi lado y no me hagas sufrir Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Porque sabes que te quiero solamente a ti Por volverme a mi lado y no me hagas sufrir Solo me hagas sufrir Solo me hagas sufrir Solo me hagas sufrir Bueno más, bueno querida Mariana, muchísimas gracias Gracias por ponerle de voluntad, ganas, deseos Hay que ponerle todo La televisión es un cujo que a veces asusta Pero te permite que mucha gente te conozca Chicos, muchas gracias, de verdad Muchísimas gracias Y todo el éxito para vos Bien, señor director, vamos a ir en busca de la pausa La despedimos a Mariana y a su banda Volvemos en un ratito nada más Con más cantantes en vivo aquí en Musicalísimo Pausa, ya volvemos Soy Wanda, la secretaria virtual de Dr. Orlando Balmaceda Les informo que el doctor atiende en Avenida Córdoba 634 Este También, se realizan urgencias odontológicas las 24 horas Llamando al celular 264-505-7740 Repito 264-505-7740 264-505-7740 264-505-7740 El doctor lo espera Gracias Estás en el canal más popular de San Juan Del Sur TV Unión Vecinal Chimas Norte 45 años al servicio de la gente En la distribución del agua potable La institución cuenta con un camping acondicionado para el disfrute familiar o con amigos Actividades deportivas, sociales y culturales Y la gran caminata de la lucha contra el cáncer de mamá Unión Vecinal Chimas Norte En calle Centenario 1138 Oeste Reclamos y consultas al 264-505-8381 Tomemos agua, tomemos conciencia Es el mensaje de su presidente Jesús C. Daniel Zavala y comisión directiva No tengo nada para comer Trabajando 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 Llegó pedido Pedido en camino En 5 minutos empieza la serie Tienes un evento, llama a los mejores Sonido Profesional Javier Cayo Cumples de 15, aniversarios, casamientos Y todo tipo de eventos públicos o privados Años de experiencia avalan nuestro trabajo Sonido Profesional Javier Cayo y DJ Andimix Llámanos al 264-459-8843 Sonido Profesional Javier Cayo Mercado El Gringo Carnes de novillo Frutas y verduras de primera calidad Los mejores cortes Y una esmerada atención Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano Trinidad, contactate al 264-513-8044 Mercado El Gringo En la esquina El Cordobés En calle Mendoza y Agustín Gómez En Trinidad El lugar elegido para comer El mejor sándwich a la parrilla Minutas al plato Milanesas a caballo Napolitana Cuatro quesos Sándwich a la plancha Pachatas Pizzas Carlitos Triples Menú Kids También ofrecemos el sanguchazo de vacío Punta de espalda Alto Chori Y el tremendo sándwich de bondiola Con agregados y aderezos Además, bebidas, jugos, cervezas Y la esmerada atención de sus propietarios Y personal especializado El Cordobés En Agustín Gómez y Mendoza Trinidad Electrónica San Juan Alarmas Cámaras Cierres centralizados Controles Llaves de acero RF RF Tecnología Smart Life Parlantes potenciados Convertidores TV Box Componentes electrónicos Controles remotos para TV LED y LCB Soldadores Y todas las herramientas para estudiantes Electrónica San Juan Avenida Córdoba 402 Teléfono 4 27 4012 Electrónica San Juan Taller metal mecánico rojas Mantenimiento a metalúrgicos y mecánicos en general Mecánica pesada Camiones de carga Máquinas viales Máquinas agrícolas Mantenimientos preventivos Control de flota Chapa y pintura Taller metal mecánico rojas Ruta 20 Kilómetro 4 Santa Lucía Consultas Al 264-544-9475 Panadería artesanal Feliciana Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas Atendida por sus propietarios de lunes a domingo en calle Santiago del Estero 915 Sur, pasando calle Belgrano, Trinidad, panadería artesanal Feliciana Rectificaciones Record, la mejor garantía del buen andar Rectificaciones en motores diésel y nafteros, además motos en general, responsabilidad y garantía en todos los trabajos Rectificaciones Record, atendido por sus propietarios De lunes a viernes, te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia Teléfono 427-6599 La esquina Record Electrónica Ale Servicio técnico Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV Servicio de informática Venta de insumos Reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software Electrónica Ale En calle Urquiza 225 Sur Rawson Contactate al 2645-77-5346 Unión Vecinal Chimbas Norte 45 años al servicio de la gente en la distribución del agua potable La institución cuenta con un camping acondicionado para el disfrute familiar o con amigos Actividades deportivas, sociales y culturales Y la gran caminata de la lucha contra el cáncer de mamá Unión Vecinal Chimbas Norte En calle Centenario 1138 Oeste Reclamos y consultas al 264-505-8381 Tomemos agua, tomemos conciencia Es el mensaje de su presidente Jesús Daniel Zavala Y comisión directiva No tengo nada para comer Tengo que pedir algo Llegó pedido Pedido en camino En 5 minutos Tienes un evento Tienes un evento Llama a los mejores Sonido Profesional Javier Cayo Cumples de 15 Aniversarios Casamientos Y todo tipo de evento público O privado Años de experiencia Años de experiencia avalan nuestro trabajo Sonido Profesional Javier Cayo Y DJ Andimix Llámanos al 264-459-8843 Sonido Profesional Javier Cayo Mercado El Gringo Carnes de novillo Frutas y verduras de primera calidad Los mejores cortes Y una esmerada atención Te esperamos En Avenida Alem y Belgrano Trinidad Contáctate al 264-513-8044 Mercado El Gringo Equina El Cordobés En calle Mendoza y Agustín Gómez En Trinidad El lugar elegido para comer El mejor sándwich a la parrilla Minutas al plato Milanesas a caballo Napolitana Cuatro quesos Sándwich a la plancha Pachatas Pizzas Carlitos Triples Menú Kids También ofrecemos El sanguchazo de vacío Punta de espalda Alto Chori Y el tremendo sándwich de bondiola Con agregados y aderezos Además Bebidas Jugos Cervezas Y la esmerada atención De sus propietarios Y personal especializado El Cordobés En Agustín Gómez y Mendoza Trinidad Electrónica San Juan Alarmas Cámaras Cierres centralizados Controles Llaves de acero RF RF Tecnología Smart Life Parlantes potenciados Convertidores TV Box Componentes electrónicos Controles remotos para TV LED y LCD Soldadores Soldadores Y todas las herramientas Para estudiantes Electrónica San Juan Avenida Córdoba 402 Teléfono 427 4012 Electrónica San Juan Taller Metal Mecánico Rojas Taller Metal Mecánico Rojas Mantenimiento a metalúrgicos y mecánicos en general Mecánica pesada Camiones de carga Máquinas viales Máquinas agrícolas Mantenimientos preventivos Control de flota Chapa y pintura Taller Metal Mecánico Rojas Ruta 20 Kilómetro 4 Santa Lucía Consultas Al 264 544 9475 Panadería artesanal Feliciana Pan Masas Facturas Prepizzas Pan de semillas Semitas Y tortitas Atendida por sus propietarios De lunes a domingo En calle Santiago del Estero 915 Sur Pasando calle Belgrano Trinidad Panadería artesanal Feliciana Rectificaciones Récord La mejor garantía Del buen andar Rectificaciones En motores Diesel y nafteros Además Motos en general Responsabilidad Y garantía En todos los trabajos Rectificaciones Récord Atendido por sus propietarios De lunes a viernes Te esperamos en Avenida Alem Y Pedro de Valdivia Teléfono 427 6599 La esquina Récord La mejor imagen En la mejor televisión De la zona Ahora disfruta De la programación En vivo En todas sus plataformas Canal 36.4 HD Televisión digital abierta Del Sur TV El canal popular Siempre con voz Yo no quiero un beso Yo no quiero dos Yo te quiero entera Toda para mí Cuando siento amor Yo no lo sé venir Por eso esta noche Te quiero decir Que bonita música De fondo Que música bonita Para quienes Hemos bailado Tomadito Esa música Que vuelvan los lentos Dicen ¿No? Si ustedes supieran Lo bonito que es Bailar La música Del recuerdo Bien Estamos en vivo A través del 36.4 De la televisión abierta En canal 2 De Guido Total En canal 701 De Guoplay Estamos en el canal 59 Del Cable Mediagua Estamos en el Cable de Caucete Estamos transmitiendo En mi canal de Youtube En el canal de Youtube Del canal Del Sur TV Y en todas las redes sociales Además Este programa Se reitera Este domingo A partir de la hora 17 aproximadamente Bien amigos Estamos Con un gusto enorme Porque Yo tengo un gusto enorme De presentarles Creo que vino una vez Con una banda de iracundos A cantarnos Este señor Este joven amigo Me contaba recién Que lleva 33 años Lo mismo La misma vida Que tiene Musicalísimo Cantando Estoy hablando De un hombre Que transita La música Del recuerdo Música bailable Música de mariachi Maneja todos Los géneros musicales Es propietario de una voz Realmente increíble Estoy hablando Estoy hablando De Sergio Ángel A quien le doy La bienvenida Muy buenas tardes Como estas Sergio Juan Carlos Buenas tardes Muchisimas gracias Por la oportunidad Después de varios intentos Estamos gracias a Dios Acá Porque esto es un Una Un pasaje muy importante Para todos los que andamos En esto De poder llegar A mucha gente Que no nos conoce Todavía A pesar de que Llevamos 33 años Con la música Hay lugares donde vamos Y hay gente Que no te conoce Así que Vamos a ver Cuál de los dos Llega más lejos Bueno Por la edad Yo creo que Vos vas a durar más lejos No Pero el programa Puede seguir Bueno Querido Te doy la bienvenida Y te agradezco La puntualidad Te agradezco Que estés Y bueno Después de tantos Intentos fallidos Como decís vos Se han presentado Cosas Que a veces Son Bueno Que no se pueden solucionar Cuando no era La cátedra Era la jaula Y cuando no era la jaula Era el dueño De la jaula Pero hoy Lo importante Que estamos Hoy estamos Y bueno Y para mí Es un gusto Presentarte Como solista Decías recién Que viniste a cantar En una oportunidad Con pasión y vida Puede ser No Románticos Iracundos No Con seguidores Iracundos Por siempre No Tampoco Tampoco Yo me voy a acordar Yo me voy a acordar Ya nos vamos a acordar Pero Me parece que era Una banda Que ya no está ahora Que venías cantando Iracundos Estuve también Con los Románticos Iracundos Al principio Con Carlos Bustamante Que ya se nos fue Y por eso me confundí Pero bueno Ya me voy a recordar Seguro en el transcurso Del programa Así que 33 años cantando 33 años con la música Al principio Empezamos con folclore Claro Así que bueno Celeste y Blanco Teníamos con mi hija Y grabamos varios El CD también Y bueno Ahora en realidad Mi pasión es la música Romántica El romántico El recuerdo Y gracias a Dios Le doy gracias a la vida Por permitirme hacerlo Hacer lo que tanto quiero Recuerdo que en aquella oportunidad Yo te pedí un tema Los Ángeles Negros De los Ángeles Negros Mirá vos Sí Estamos en el otro estudio El estudio A Hoy estamos en el estudio B Del mismo canal Y recuerdo que te pedí un tema De los Ángeles Negros Ese día Es así Bueno querido Sergio Trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo con la música Gracias a Dios Quiero agradecer a la gente De San Juan Por darnos la oportunidad También de Contratarnos Cada fin de semana En sus eventos privados Que es lo que más hacemos Con mi hija De eventos privados Así que gracias Al público sanjuanino Por confiar en nosotros En nuestro show Bien Hacemos propicia la oportunidad A lo que has nombrado tu hija Gaviota por un problema Que no estaba calculado No ha podido asistir hoy Este Lo vamos a dejar pendiente Para otra oportunidad Justo se le ocurre a tu hija Hacer un curso de enfermería Si justo se olvidó Que le tocaba Claro Le digo No te vayas a olvidar De que sos soltera Bueno Será para otra oportunidad Lo bueno que estás vos Y que podemos disfrutar de tu voz ¿Qué has elegido para el arranque? Un tema Muy bonito Romántico Romántico Te lo pido de rodillas Que bonito Bueno Comenzamos a disfrutar La voz Privilegiada Que tiene Sergio Ángel En vivo En Musicalísimo Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos curamos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más De ti Y te quiero Como antes Mucho más Muchas gracias Muchísimas gracias Que bonito tema Te felicito Muchas gracias Juan Carlos Muy bonito tema Muy bien interpretado Querido Muchas gracias Por regalarnos Esta música bonita Es un gusto poder Que me escuchen Me gusta que me escuchen 264-440-89-19 264-440-89-19 Para contratar a Sergio Ángel Y hágalo con tiempo Porque tiene Bastante trabajo Gracias a Dios Bueno Yo tengo saludos Saludos para David Montaña Y Rosita De Capital Eternos Compañeros amigos Que disfrutan Y comparten nuestro programa Les mando un beso grandote A los dos Para Alberto Molina Mi mecánico Y su esposa Dora De Rivadavia Un beso grandote Para Juan Pérez Y en su nombre A todos los compañeros De Salón Mogna Tengo que saludar también A Gastón Gastón Un compañero de Salón Mogna Y a toda su familia De Rivadavia Que también ven el programa Bueno Para Roberto Rosales De Chimbas Y toda su familia Para Ester y Jesús Del Valle Escondido Y para Cristian En Seguridad Del Banco Superville Saludos Sergio Sí Voy a aprovechar Juan Carlos Para saludar Bueno A mis hijos Obviamente Como siempre Y un saludo Muy especial Para aquella persona Que se quedó sentadita Frente al televisor Esperando que Sergio Iván Clilcantara Gracias por ese detalle Espero que sea más de una Ojalá Espero que sean Muchas personas Yo te puedo asegurar Que hayan tomado Esa decisión De estar esperando Mi actuación Muchísimas gracias De corazón Yo soy muy agradecido De la vida Agradecido de la gente Que te escucha Que te apoya Porque es importante Para nosotros esto Me decías Que trabajas mucho Con privados Sí, sí Hacemos muchas fiestas privadas Como que ya le vamos a dar El gustito De estar cerca de la gente Claro Estar con ellos Compartiendo Claro Es lo mismo en el escenario Que está un poco más alto Y un poquito más retirado De la gente Lo siento un poco más frío Sí, sí Entonces con ellos ahí Los hago cantar Los atropello Para que canten de prevo Y hagamos una fiesta Y cantar entre medio La gente también Como sí Es lo que me gusta mucho Qué lindo Que me ayuden a cantar Bueno ¿Qué podemos seguir disfrutando? Otro tema Obviamente venido A hacer música del recuerdo Yo a la gente le digo La música mía Es de los mil veinticinco Dos mil veintiocho Música del futuro No la han escuchado nunca Claro Porque hay mucha gente Que le sorprende Que hay temas Que no lo han escuchado O lo han escuchado Por bandas Que lo han reciclado Exacto Así que Bueno Esclavo y amo Oh, qué temazo Bueno Vamos a saludar Al amigo Juan Juan el panadero Le digo yo Ya me voy a acordar Su apellido Un amigo que ha venido A disfrutar también De este show Tiempo de aplausos Señora, señor, familia En su casa Disfrute Comparta con nosotros Está cantando Sergio Ángel En vivo No sé No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina Mis antojos Y a mi sangre Vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando No te estoy amando De noche Cuando me acuesta A Dios le pido olvidarte Y al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando Me besan Tiemblo Y hacen Que me siente Esclavo Y amor Del universo Saludos muy especial Para todas las mujeres Románticas Que están en la casa Sabiendo caballeros Hay varios también Que son románticos Como Juan Carlos Elizondo También que es un romántico Muchísimas gracias A todos por estar ahí El paradero De noche Cuando me acuesta A Dios le pido olvidarte Y al amanecer Y amor Trataciones Sergio Ángel Contame Comenzaste cantando folclore Sí Por aquellos años Como empezamos todos Creo con un grupito De compañeros Con esa ilusión De Bueno la ilusión Yo creo que era mía Más que nada Después me di cuenta Con el tiempo Porque una vez que empecé No pude parar Y empezamos con folclore Dando las serenatas Que se usaban De dar serenatas Los cumpleaños de los amigos Es el cumpleaños de tal Vamos en bicicleta A dar serenata Después tuve un grupo Canto argentino También que estuvimos trabajando Después canto Celeste y Blanco Y bueno Después tuve la suerte Digo la suerte Porque Lo conocía Juan Carlos Bustamante Que me escuchó En una remisera Estábamos con la guitarra En esos momentos Que uno no tiene nada que hacer Y estaba cantando Algo de los iracundos Y me dice Che, vení Que no querés cantar con nosotros Y de ahí empecé a ensayar Yo no había cantado nunca en banda Siempre con el folclore Con la guitarra Y de ahí en más Bueno, gracias a Dios Tuvimos la suerte De grabar un CD De hacer video De andar Andar mucho Cuando vimos muchísimo tiempo Por muchos lugares Hasta Tucumán Fuimos también Así que Yo le doy gracias Como te decía recién Juan Carlos Soy un agradecido de la vida Gracias por darme La posibilidad de hacer esto Que yo tanto, tanto amo Cantar ¿Qué origen es tu nacionalidad? Mi familia es chilena ¿Vos sos argentino? Yo soy argentino Mis hermanos somos todos De acá, de Argentina Y me he enterado Que el apellido Es gitano ¿Es gitano? Claro Como Juan Claro Como José Así que Doble ángel Doble ángel Ángel, ángel Demasiado ángel Demasiado para uno solo ¿Verdad? Sí, sí, sí Es un peso muy grande Bien ¿Querés mencionar Algunos lugares Donde vas a estar Este fin de semana? Vamos a estar El sábado que viene Vamos a estar En el aniversario De Ray de la Morenita En Albardón En el turco Se llama el lugar Una parrillada Ahí vamos a estar Y los demás Son eventos privados Eventos privados Que tenemos Así que Bien Que no sé Si vamos Nos va a dar tiempo El sábado que viene Porque Tenemos muchos Y los horarios Por ahí coinciden A mí me gustaría Poder hacer el lugar Para estar en todos lados Y aparte agradecer A la gente Que confió en nosotros Para que nosotros Estemos ahí Y no quedar mal Bien Te voy a pedir Otro tema En este bloque ¿Puede ser? ¿Qué viene? ¿Te acuerdas? Vamos a interpretar Un tema De los que Juan Carlos Me les pidió De aquellos grandes No son parientes míos Son los ángeles negros Más parientes son míos Por el color Digo Yo siempre digo Que soy el último Ángel negro morocho Hay un tema Pintor Nacido en mi tierra Claro Angelitos negros Muy bonito ¿Es ese que se viene? No Ahora se viene Como quisiera decirte Como quisiera decirte Soy enamorado yo Yo también De los temas Los ángeles negros De toda esa década De 70 Me enloquecen esos temas Bueno Los he bailado La gente que me conoce Sabe que yo soy fanático Muy mal de Juan Gabriel Es mi ídolo mayor Qué lindo Así que Pero sí Amo mucho de esta música De chicos Tiempo de aplausos señora Sigue cantando Sergio Ángel en vivo Es musicalísimo Para vos que estás ahí en la casa Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espinada Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás a oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que me escuches un momento Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo al cielo La estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor Mi lucero Quieres sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte 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 cuánto te quiero Gracias Gracias Como quisiera decirte Hermosísimo tema musical Muy bien interpretado por Sergio Ángel Que lo vamos a dejar descansar un ratito Se va a quedar Un bloquecito más con nosotros Yo antes de ir a la pausa Quiero recordarles Que estoy agradeciéndole la colaboración siempre de nuestros amigos, los anunciantes. Por ejemplo, mi amigo Sergio Reina, de la esquina del Cordobés, donde se comen los mejores sanguíes. Lo que usted quiera comer, la exquisitece la fabrica el Cordobés. Esquina del Cordobés en Mendoza y Agustín Gómez. Los amigos de Chimbas Norte, la gente que maneja el agua, que distribuye el agua en la zona norte de Chimbas, a mi amigo Luis Rojas, propietario, él y su familia, de Taller Metal Rojas. Electrónica San Juan, que colabora con nosotros siempre. Mercado El Gringo, donde se come la mejor carne, en Alén y Belgrano. En la misma esquina está Mercado El Gringo. Panadería Feliciana, a la familia Martín, a todos, a Mingo, a sus hermanos, a toda la gente linda de Panadería Feliciana, de calle Santiago del Estero, 915 Sur, a Récord Rectificaciones, de calle Alén y Valdivia, la esquina Picante de Trinidad. Cayo Sonido, el amigo que le pone sonido en la tarde de hoy al programa, Ale Mix y Electrónica Ale. Todos hacen lo posible para que nosotros podamos estar en el aire. A eso sumale, que está en el control allí, nuestro director, el señor Andrés, el pulpo le encina. Le pido pausa comercial, señor director. Ya volvemos. Hay más música bonita del recuerdo. Estás en el canal más popular de San Juan Del Sur TV. Unión Vecinal Chimbas Norte, 45 años al servicio de la gente en la distribución del agua potable. La institución cuenta con un camping acondicionado para el disfrute familiar o con amigos, actividades deportivas, sociales y culturales. Y la gran caminata de la lucha contra el cáncer de mamá. Unión Vecinal Chimbas Norte, en calle Centenario 1138 Oeste. Reclamos y consultas al 264-505-8381. Tomemos agua, tomemos conciencia. Es el mensaje de su presidente, Jesús Daniel Zavala y comisión directiva. No tengo nada para comer. Tengo que pedir algo. Llegó pedido. Pedido en camino. En cinco minutos empieza la serie. Tienes un evento. Llama a los mejores. Sonido Profesional Javier Cayo. Cumples de 15. Aniversarios, casamientos y todo tipo de evento público o privado. Años de experiencia avalan nuestro trabajo. Sonido Profesional Javier Cayo y DJ Andimix. Llámanos al 264-459-8381. Sonido Profesional Javier Cayo. Mercado El Gringo. Carnes de novillo. Frutas y verduras de primera calidad. Los mejores cortes y una esmerada atención. Te esperamos en Avenida Alem y Belgrano. Trinidad. Contáctate al 264-513-8044. Mercado El Gringo. En la esquina El Cordobés. En calle Mendoza y Agustín Gómez. En Trinidad. El lugar elegido para comer el mejor sándwich a la parrilla. Minutas al plato. Milanesas a caballo. Napolitana. Cuatro quesos. Sándwich a la plancha. Pachatas. Pizzas. Carlitos. Triples. Menú Kids. También ofrecemos el sanguchazo de vacío. Punta de espalda. Alto chorri. Y el tremendo sándwich de bondiola. Con agregados y aderezos. Además, bebidas, jugos, cervezas y la esmerada atención de sus propietarios y personal especializado. El Cordobés. En Agustín Gómez y Mendoza. Trinidad. Electrónica San Juan. Alarmas, cámaras, cierres centralizados, controles, llaves de acero RF, RF, tecnología Smart Life, parlantes potenciados, convertidores TV Box, componentes electrónicos, controles remotos para TV, LED y LCD, soldadores y todas las herramientas para estudiantes. Electrónica San Juan. Avenida Córdoba 402. Teléfono 4274012. Electrónica San Juan. Taller Metal Mecánico Rojas. Mantenimiento a metalúrgicos y mecánicos en general. Mecánica pesada. Camiones de carga. Máquinas viales. Máquinas agrícolas. Mantenimientos preventivos. Control de flota. Chapa y pintura. Taller Metal Mecánico Rojas. Ruta 20, kilómetro 4, Santa Lucía. Consultas al 264-544-9475. Panadería artesanal Feliciana. Pan, masas, facturas, prepizzas, pan de semillas, semitas y tortitas. Atendida por sus propietarios, de lunes a domingo, en calle Santiago del Estero 915 Sur, pasando calle Belgrano, Trinidad. Panadería artesanal Feliciana. Rectificaciones Récord. La mejor garantía del buen andar. Rectificaciones en motores diésel y nafteros. Además, motos en general. Responsabilidad y garantía en todos los trabajos. Rectificaciones Récord. Atendido por sus propietarios. De lunes a viernes, te esperamos en Avenida Alem y Pedro de Valdivia. Teléfono 427-6599. La esquina Récord. La mejor imagen en la mejor televisión de la zona. Ahora disfruta de la programación en vivo en todas sus plataformas. Canal 36.4 HD Televisión Digital Abiertas. Del Sur TV. El canal popular siempre con vos. Quiero envolverme en tus brazos. Que no quede en tu hilo de espacio. Na, ser el sabor de tu boca. Y llenarme toda por tu aroma. Na, ser confidente. Y saber por dentro quién eres tú. Seguimos en vivo a través de 36.4 HD Televisión Abierta. Del Sur TV, el canal más popular de San Juan. Desde San Juan para el mundo entero. Porque gracias a la tecnología hoy y a las redes sociales podemos llegar a cualquier lugar del mundo. Bien, vamos a continuar disfrutando en este último bloque la voz de Inconfundible, de Sergio Ángel, que nos acompaña y que estamos aprovechándonos de él. Estamos haciéndolo cantar los temas que nos gustan a nosotros. Bueno, tengo saludos para David Montaña, ya lo saludé, y Rosita de Capital. Bien, me toca el turno de saludar a la señora Norma. La señora Norma y la señora Irma, que seguramente la está acompañando, mientras se toman unos mates allí en Villa Stornel, en Rawson, y están compartiendo nuestro programa. Muchas gracias por estar para Estela y Julieta del Barrio Bonantial, para Carlos Moyano, un amigo del BEA, que hace un impasse en su trabajo y disfruta junto a sus compañeros de nuestro programa. Bien, también tenemos para saludar a Cintia Bergoglio, Raquel Luna, Melisa Leiva y Andrea Rodríguez. Son las chicas del sanatorio Santa Clara, que nos atienden también. Cuando seas viejo te va a pasar lo mismo. Vamos a tener que ir a Santa Clara. Andrés Lobo y Marta de Buenos Aires, mi cuñado y mi concuñada. Bueno, y en su nombre a sus hijos, Federico, Karina y Andrea, también, que seguramente están disfrutando nuestro programa. Tránsito y Ester, de Villa Angélica, Rawson. En fin, a Mirta Graciela, Chirino también, a Mancio Tapia, en Iquivir. Tengo muchísimos amigos que nos ven permanentemente. Les pido disculpas si por ahí alguno no los saludo. Bien, Sergio, tenés algún saludito. Alguno te ha quedado por ahí, seguro. Sí, sí, siempre saludo a mi hija especialmente, que es la que me acompaña a todos lados donde yo voy. Y me apoya en este de la música también. Y como te decía, Juan Carlos, a mis hijos, siempre que los tengo presentes. Así que saludos para ellos, para el niño Mariachi, el Ian, que es mi nieto. Lucas. Lucas Ángel, que se va a Cosquín, que han ganado acá con Gastón y el otro chico que no me acuerdo ahora. Pero tuvieron la suerte de ganar y van a participar en Cosquín, van a participar en San Juan. Lucas es uno. Ángel, Ale. El otro. Gaviota. Nicolás, Agustín y Gaviota, que es la mañana. Y Gaviota. Está Gaviota. Gaviota, está Ale, Lucas y después Nicolás y Agustín. Bien. Y viene el niño chico apuntando como Mariachi también. Me viene pechando. Y viene el Mariachi chiquito también, ¿no? Sí, sí. ¿En algún momento se va a presentar a los tres? Seguramente, sí, sí, sí. No, tiene muy buenas condiciones y también es un loco de la música. Yo lo hice cantar un día acá en nuestro programa. Sí. Vino con Linda y cantó. No, yo lo vi, yo lo vi. Sí, 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 me gustó muchísimo. Bien. ¿Qué has elegido para continuar? Bueno, esta es una canción, un tema que en un tiempo había una parte bailable donde bailábamos suelto, qué sé yo, pero había que hablar a la chica. Había que decirle que le gusta, preguntarle esa pregunta que hacíamos los hombres. ¿De qué signos sos? ¿De qué signos sos? Nosotros no teníamos ni idea de qué signos éramos nosotros. Era la parte del chape. Claro. Vamos a chapar. Llegaba el momento de los lentos. Claro, los lentos cuando apagaban. La mitad del baile. Sí, sí, sí. Así que bueno, una época bonita. El que no bailó hasta ahí, que se vaya nomás porque ya no iba a enganchar nada. No enganchó nada. Bailar pegados. Bailar pegados. En la voz de Sergio Ángel, nosotros lo compartimos en vivo aquí en Musical. Los que a veces se quedan envasados y no quieren salir. Ahí llegaron. Ahí llegaron. Tanto Mangaldo. A mí me ha ido a los años uno. O son grandes, no pueden aguantarse. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solos. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti. Bailando yo en el polo, probemos una sola vez. Bailar pegados. Bailar pegados como a fuego, abrazados al compás. Sin separar jamás, sin separar jamás, tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baile el mar, con los delfines. Bailar pegados es bailar, igual que baile el mar, con los delfines. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos. Y te sube por los pies, y te sube por los pies, un algo que no ves, o que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baile el mar, con los delfines. Corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, 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 bailar pegados es bailar. o haya calor, lo mismo bueno, gracias por estar gracias por brindarnos estas canciones y bueno, desearte todo el éxito, que continúe el éxito que bueno, que merecidamente lo tenés porque bueno lleva una cantidad de años mejorando lo que vos quieres hacer, cantar todos los días de mejorar y aprender nadie tiene la sabiduría completa de esto así que vamos a seguir practicando, hay mucho que aprender todavía y hay mucho público para visitar claro, exactamente bueno, ahí me quedan algunos saluditos que me han quedado enganchaditos para el compadre Firma Paz, para Lucía Sánchez y familia de Pocito Rocío y familia Artesano de Santa Lucía, Daniel Morales de la Broncería, El Pajarito y Lucy, bailarines del Mogna bueno, Andrés Marta Federico Carina y Andrea de Buenos Aires, a todos ellos gracias, a nuestros amigos los anunciantes gracias por estar el próximo fin de semana vamos a sortear algo más de electrónica San Juan me dice, sí señor y vamos a ver que otra cosita traemos para regalarles hoy no hemos contado con nuestro mensajero el día de hoy pero el próximo sábado sigue en vivo te voy a pedir un tema más para pedirte con todo gusto Juan Carlos vamos a dejar un tema más y espero que la gente lo haya disfrutado en la casa sí señor que es para ello, ¿no? muchas gracias por tu música y bueno decirte que las puertas de nuestro programa y del canal siempre van a estar abiertas para toda la familia Ángel muchísimas gracias y un saludo para todos los artistas de San Juan también muy amable muchas gracias nos vamos hasta el próximo fin de semana con la voz de Sergio Ángel con eso le decimos muchas gracias Eres fuego de amor luz del sol volcán y tierra por donde pasas dejas cuella mujer tú naciste para querer has luchado por volver a tu tierra con tu gente ha vuelto venida alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz la 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 y la 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 ha vuelto melina tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor la 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 y la 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 huella de tu cambio hecho raíces melina y vuelven a reír y vuelven a reír tus ojos grises melina 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 tu vida y tu razón es tu país donde el mar se hizo gris donde el llanto ahora es canto melina has vuelto melina alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz la 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 y la 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 has vuelto melina tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor la 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 y la 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 huella de tu canto hecho raíces melina y vuelven a reír tus ojos grises melina 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 la 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 y la 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 y la la y la la venina muy buenas tardes que Dios los bendiga a todos saludos a todos San Juan queridos al grupo 22 que me estaba olvidando gracias por el apoyo gracias Juan Carlos gracias al sonido gracias a la televisión del sur gracias a todos